¿Qué es la protección de infraestructuras críticas? O ver experiencias que también nos pueden afectar o podemos trasladar a nuestra vida diaria. Bueno, ya me he presentado, soy el mismo de antes y vamos a hablar un poco de qué es esto de la protección de infraestructuras críticas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto ya es evidente, pero bueno, lo que sí que vemos es que nuestra civilización actual, nuestra sociedad, nuestro nivel de desarrollo, las sociedades avanzadas como estamos nosotros, pues dependen de una serie de servicios básicos de las cuales nos hemos acostumbrado prácticamente a vivir de ellos como si fueran casi mágicos, pero que bueno, por detrás hay muchísimas infraestructuras, muchísimos elementos tanto tecnológicos como humanos como de infraestructura que son los que nos proporcionan esos servicios. Y dentro de estas sociedades, pues algunos de ellos son especialmente sensibles porque bueno, pues el que fallen o el que no estén disponibles comprometería muy gravemente nuestro modo de vida o nuestra vida diaria. Entonces, garantizar la seguridad y el suministro de estos servicios ante amenazas, pues no solamente es una responsabilidad de las administraciones públicas, sino también de otros muchos entes privados, porque muchas de estas infraestructuras están en manos de empresas que no son públicas. Últimamente, con todos estos procesos de globalización, además, pues lo que estamos viendo es que hay nuevas amenazas que en principio, hasta hace poco, a lo mejor eran prácticamente impensables por la dificultad de poderlas realizar, que bueno, pues con fenómenos relacionados con la globalización, temas muy relacionados con la ciberseguridad, la facilidad, digamos, que tenemos de acceder prácticamente todo el mundo a la tecnología, a la democratización de la tecnología, pues lo que provoca es que estas amenazas pues cada vez sean más reales y de hecho, bueno, pues están sobre la mesa. Todo esto empieza a tener consciencia, si echamos un poco la vista atrás, es verdad que parece que fue hace muy poco, pero en 2001, todo el tema del ataque a las torres gemelas, pues desde un punto de vista legal, incluso desde un punto de vista también histórico, pues fue un cambio. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente cosas tan inimaginables como que podía ser que unas torres se cayeran, pues porque había alguien que cogía un avión, por ejemplo, pues no eran cuentos de ciencia ficción, sino que eran reales, y ahí mismo, pues directamente el gobierno americano empezó a tomar medidas desde un punto de vista legislativo, que han impulsado todo lo que tiene que ver también dentro de las legislaciones posteriores, con realmente entender que estamos ante amenazas y que tenemos que tomar conciencia y tomar medidas. En el caso de Madrid, pues fueron también en el atentado de los tres de Atocha y todo eso movió una serie de iniciativas legislativas. En el caso de Estados Unidos, la Directiva 21 de Seguridad, donde se empieza a decir, bueno, hay que empezar a tomar medidas en serio y por ley para proteger las infraestructuras. Y en el caso de España, pues en el 2008, pues aparece la primera legislación de infraestructuras críticas, que, bueno, ahora comentaremos un poco en qué consiste, ¿vale? Y en 2011 aparece el decreto, ¿no? Bueno, pues el tema de las infraestructuras críticas, pues la protección de estas, como tiene que completar o tiene que incluir, pues todo el aspecto integral, ¿no? No solamente hay protección física, es decir, ante un ataque físico, sino, bueno, pues cada vez más nuestros sistemas están más automatizados, dependen cada vez menos de las personas y cada vez más de las máquinas y del software y de los procesos informáticos. Y, lógicamente, pues eso hay que protegerlo también. Bien, la paradoja un poco que hay detrás de eso es que cuanto más complejos, más automatizados, pues también tenemos un flanco mucho más fácil de explotar y, por tanto, también es nuestra propia debilidad. Y esto, creo que esta mañana también os lo han contado, pero, bueno, el primer ataque que realmente se conoce a un entorno de infraestructuras críticas del que se tiene conocimiento fue Stuxnet, ¿vale? Esto fue un virus del cual, un troiano del cual, bueno, pues no está 100% conocido de dónde viene, pero, bueno, todo apunta que es un virus fabricado en Estados Unidos y que tenía como objetivo principal, pues parar el programa atómico iraní y lo consiguieron, ¿vale? Porque a través de memorias USB consiguieron entrar en los sistemas de producción industrial, consiguieron entrar en los sistemas SCADA de control de las turbinas del sistema y hacer, bueno, pues que los indicadores que había, pues realmente los modificaban, pero parecía que no pasaba nada, ¿vale? Y esto, bueno, pues fue el primer ataque muy, muy, muy sofisticado y que ya en 2010, pues dio la primera, primer ejemplo práctico de que efectivamente un software informático, un ataque informático, podía causar graves estragos en una infraestructura crítica, ¿no? La complejidad de este virus es muy poco habitual porque no solamente hay que conseguir introducirlo, sino que es que además hay que conseguir conocer cómo funciona, ¿no? En este caso, ¿vale? Estaba orientado, digamos, a tomar el control de los sistemas WinCC, que son los sistemas de control de Siemens, ¿vale? Lo hacía a través de un USB y luego, bueno, pues como todo, pues una vez que entraba, utilizaba la contraseña por defecto que ponen todos los fabricantes para coger el control de administración del sistema para poder entrar. Password que muchas veces los propios fabricantes te dicen no la cambies, bueno, saben muy bien qué es lo que pasa, ¿vale? Y en este caso, pues lo hicieron así, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de ataques reales sobre infraestructuras críticas e información sobre ello. Yo, en principio, cuando me dedicaba a comentar o dar charlas relacionadas con la seguridad, pues tenía que irme a los periódicos a buscar un poco para poner noticias impactantes, pero la realidad es que a día de hoy prácticamente cogeis cualquier diario, cualquier periódico y veis noticias relacionadas con brechas de seguridad, con robos de información. Es prácticamente habitual, no hace falta ir a buscarlo, prácticamente lo hay todos los días, ¿no? Y en este caso, bueno, y estas son algunas noticias antiguas, porque si veis son de 2015 algunas, ¿vale? Pues ataques a infraestructuras críticas de refinerías, ¿vale? El problema del terrorismo sobre la seguridad, ¿vale? Plantas nucleares en 20 países habían sido atacadas, ¿vale? Y todo esto, bueno, pues nos da un poco una idea. También, pues todo el tema de la conducción electrónica, pues ya hay noticias que se estaba hackeando y que se podía conducir a distancia, y estas son noticias reales, ¿no? Y de estas, algunas, ya hace bastante tiempo, como veis, ¿no? ¿Vale? Quiero poneros aquí, ahora que está muy de moda todo el tema este de... del World Economic Forum, el tema de Davos, etcétera, pues el World Economic Forum hace una cosa todos los años, que es, bueno, lanzar un poco todos los riesgos, hacer un cuadro de riesgos de la humanidad, ¿vale? Hace una gestión de riesgos a nivel global. Y esto va desde, oye, la humanidad, ¿qué retos o qué riesgos se enfrenta actualmente, no? Y hace un cuadro y aparecen retos o aparecen riesgos de todo tipo, cambio climático, guerras, demografía, etcétera, ¿no? Y si os fijáis, ¿vale? En los primeros años que veis a la izquierda, pues no hay ningún riesgo que tenga que ver con los temas tecnológicos, que son los que están en morad, ¿no? Ni en el 2000... No sé qué poner aquí, está muy lejos. En los primeros del fondo, 2008, 2009, 2010, pues son todo temas relacionados con política, relacionados con medio ambiente, etcétera. Y mira el 2014, que aparece por primera vez como un riesgo global, todo lo que es el ataque, todo lo que es la protección de infraestructuras críticas, ¿no? Aquí tenéis, ¿vale? Lo que ha ido sucediendo luego a partir un poco de ese año. Arriba tenéis lo que es la probabilidad de que ocurran y abajo el impacto. Y en esta gráfica lo que veis es, bueno, esta es de 2019, pues este año aquí tengo todos los riesgos y todos los problemas a los que se enfronta la humanidad y los voy poniendo entre, digamos, probabilidad de que ocurran e impacto que pasa si ocurre, ¿no? Y tenemos, pues temas relacionados con ciberataques, muy arriba a la derecha, los cuadrantes mágicos estos, todo lo que está arriba a la derecha es mucho daño, mucha probabilidad y mucho impacto, ¿vale? Tenemos robos de fraude, ¿vale? Y esto fue, esto es en 2019, ¿vale? Si lo veis aquí un poquito en otra manera de verlo, pues los que tenéis como puntas, ¿vale? Son los aspectos o los riesgos más importantes y entre ellos, pues está todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos. Bueno, de este mismo informe, pues os cuenta, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues la cantidad de dispositivos que ya están conectados en internet, ¿vale? Vemos que los ataques se están incrementando y que se están moviendo con muchísima velocidad, ¿vale? Que hay los ataques de denegación de servicio, por ejemplo, en el último año se ha multiplicado un 140%, ¿vale? Comenta también todo el problema del WannaCry, la cantidad de problemas que está causando en infraestructuras y críticas, y bueno, que esta es una, esto es una entrevista antigua, 2014, sumado de Fernando Sánchez, que es el que llevaba toda la parte del CNPIC, que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hablaremos un poquito qué papel lleva en todo esto, pues nos contaba, en 2014, pues ya había 70.000 incidentes cibernéticos en donde estaban involucradas infraestructuras críticas en España. Y cuando comentaba, oye, el ciudadano es consciente un poco de este peligro, entonces decía, bueno, pues no parece que mucho, ¿no? Y tal, yo creo que esto ha cambiado también drásticamente, ¿vale? Esto ya no es en 2014, esto es 2019, la ciudad de Báltimo. La ciudad de Báltimo sufre un ataque por una persona, ¿vale? Que además es un chavalín, y bueno, estuvo parado prácticamente una semana entera. Toda la ciudad, los transportes, todo, una ciudad entera, directamente paralizada desde hace un mes por un hacker que se había dedicado a meter el WannaCry ahí, ¿vale? Cuando hablamos de protección de infraestructuras críticas, ¿vale? Ya entramos un poco en qué son infraestructuras críticas, pues infraestructuras críticas están definidas por ley, ¿vale? Entonces hay una ley donde dice, oye, a disposiciones generales, y nos hablan de qué son infraestructuras críticas, y habla de una serie de infraestructuras en todos estos sectores. Tenéis que entender que hay muchos sectores que aparentemente no están relacionados con lo que puede ser una infraestructura crítica, pero, por ejemplo, el sector financiero también tiene servicios esenciales de infraestructuras críticas, porque si no pudiéramos mover dinero, pues tendríamos muchos problemas, ¿no? Pues servicios relacionados con financiero, administración, agua, alimentación, energía, espacio, nuclear, químico, investigación, salud, y temas relacionados con tecnología son los que se han determinado como sectores estratégicos y dentro de los cuales puede haber servicios críticos, ¿no? Desgraciadamente, como veis aquí, la educación no está, ¿vale? Nunca está considerada como crítico en ningún sitio. Bueno, si yo tengo una compañía y opera en uno de estos sectores, pues un día puede venir la administración a decirme que las infraestructuras que yo manejo, pues, bueno, las han catalogado como una infraestructura crítica, ¿vale? ¿Y qué me compromete eso? O me compromete, si me designan, que esto ya es el Estado el que me lo dice, pues tengo la obligación de asesorar técnicamente a la Secretaría de Estado del Interior y del CNPIC, o sea, tengo que ir a contar cómo puedo hacer las cosas, tengo que colaborar en grupos de trabajo relacionados con toda la parte de seguridad, protección de infraestructuras críticas para elaborar planes estratégicos de seguridad y además me obligan a hacer planes obligatorios de seguridad, tanto de operador, que es, digamos, un plan global como operador que soy de alguna estructura crítica y además planes específicos para la protección de esas infraestructuras críticas. Y esos planes, ¿vale?, tienen unos contenidos mínimos y unas pautas que tengo que elaborar, pues me los van auditando y me van diciendo si voy bien o voy mal y me van viendo si esas medidas que estoy poniendo en ese plan que me han aprobado, las estoy o no las estoy cumpliendo. Además, hay que designar un responsable, hay que designar también un delegado responsable de seguridad y hay que facilitar, como os decía, inspecciones para que las autoridades vayan y me digan, bueno, pues el plan usted que me presentó, que me pareció bien, pues hasta qué punto lo está usted cumpliendo o no, ¿vale? Bueno, todo esto está controlado por una entidad pública que se llama el CNPIC, que es el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, pues que es el que, digamos, identifica y valora las infraestructuras, decide quién o no es una infraestructura crítica, te puede nombrar operador de su infraestructura crítica, una vez que te han designado como operador de infraestructura crítica, pues hay que elegir o tienes que definir un responsable y tienes unas responsabilidades, tienes que elaborar el plan de seguridad del operador de infraestructuras críticas y además por cada una de las infraestructuras que tenga de manera individualizada, un plan también, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, aquí un poco, esto está sacado directamente de lo que publica el CNPIC, de qué es lo que tengo que poner en esos planes, ¿no? Si soy un, si tengo cualquier infraestructura crítica, ya soy operador, luego tendría que hacer obligatoriamente al menos un plan de seguridad de operador y uno sobre la infraestructura crítica que me pongan, pues hay que definir una política general de seguridad, hay que hacer una relación de los servicios que estamos dando en seguridad, hay que tener una metodología y aquí hablaremos siempre de riesgo, ¿no? Al final la seguridad tiene que ver con la gestión de los riesgos, ¿vale? La gestión de los riesgos, nada está 100% seguro, pero lo que tenemos que hacer es una gestión de los riesgos, hay varias metodologías, comentaremos un poco qué se puede hacer aquí, pero básicamente es definir riesgos, clasificarlos y gestionarlos, ¿vale? Y, pues, en el plan específico de infraestructura, pues hay que hacer un poquito lo mismo, pero ya a nivel infraestructura concreta, ¿no? Comentar cómo es la organización de la seguridad, describir cómo es la infraestructura, hacer un análisis de riesgos específicamente de esa estructura y un plan de acción, ¿vale? Todo eso viene de lo que es la gestión de riesgos. Veo los riesgos, veo qué tengo, veo cuáles son los más, los que tengo que atajar, veo acciones, las realizo, vuelvo a hacer una auditoría, es un sistema, digamos, que continuamente se realiza para ir mejorando, ahora lo comentaremos un poquito más, ¿vale? Esto es lo que tiene que ver un poco con infraestructuras críticas a nivel global, ¿vale? Pero, si no gestiono infraestructuras críticas como compañía o en mi vida real, pues esto un poco para qué me sirve. En el fondo, lo que hablábamos al principio, pues todo esto lo podemos trasladar a otro entorno un poco menos macro, ¿no? Es decir, si yo estoy en una compañía, soy un responsable, pues también tengo infraestructuras críticas, no sean infraestructuras críticas del país, pero sean infraestructuras críticas de mi organización, porque si no las tengo funcionando y si no las protejo y fallan, mi organización la pongo en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta que nos podríamos hacer, si a nivel Estado, pues estamos hablando de infraestructuras de aguas, infraestructuras de electricidad, financieras, etc., pues cuáles son las mías, ¿vale? ¿Qué tengo que tener yo en cuenta, no? La segunda pregunta es, ¿tengo realmente un mapa de riesgos? ¿Me he puesto a pensar en qué riesgos tengo mis infraestructuras? ¿Qué me puede pasar? ¿Con qué probabilidad? ¿Y qué impacto tienen? ¿Y qué medidas puedo hacer? ¿Vale? ¿Tengo todos los sistemas realmente controlados? Que es una de las cosas que normalmente pasa, es decir, bueno, pues yo identifico dos o tres cosas que sí, pero que luego no me he dado cuenta que es que tal otro sistema realmente es crítico, porque si no, no funciona el laboratorio. Ah, pues es que, como es un tema que yo no llevo, pues no lo tengo controlado, ¿no? La pregunta es, ¿de verdad es exhaustivo? ¿Tengo todo lo que necesito? ¿Vale? Y tengo un plan, ¿vale? Para mejorar y para que cada vez esté más seguro, ¿vale? Pues los riesgos, ¿cómo se gestionan? Con cualquier metodología de gestión de riesgos, ¿vale? He puesto ahí tres de las que más se utilizan normalmente. MAGERIT es una metodología, además, española y de la administración, y la ISO 27005, COVID, son marcos metodológicos que me dicen cómo puedo gestionar riesgos tecnológicos, ¿no? Pero al final, he puesto aquí un resumen, pues la identificación o la metodología relacionada con gestión de riesgos siempre es muy similar. Primero, identificar los riesgos y los activos, realizar una evaluación de ese riesgo, ¿vale? ¿Cómo he realizado la evaluación? Pues me digo, oye, ¿qué posibilidades hay que ocurra? Y si ocurra, ¿cuál es el impacto? Básicamente esas dos variables. Y priorizar los riesgos, ¿vale? En base a eso, pues voy viendo que riesgos son más importantes. ¿Por qué son más importantes? Porque pueden ocurrir con frecuencia y además me hacen mucho daño, ¿vale? Pues voy categorizando mis riesgos, voy identificando opciones de mitigación, ¿qué puedo hacer para que esos riesgos desaparezcan o sea más complicado que ocurran, cambien o sean menos frecuentes o tengan menos impacto en mi organización? Voy eligiendo estrategias, ¿vale? Diseño, las implanto las medidas y vuelvo a revisar efectivamente cada vez, ¿vale? Otra vez mis riesgos a ver cómo han variado. Y así es un proceso continuo donde, bueno, pues a través de un proceso de mejora continua soy capaz de ir minimizando un poco los riesgos, ¿no? Bueno, os he puesto aquí, bueno, algunas cosas relacionadas, medidas, etcétera, que se relaciona un poco con lo que pueda ser al nivel un poquito más centrado una estrategia muy básica de ir mejorando los riesgos en las compañías, ¿no? Por un lado, bueno, tener una estrategia, una normativa, o sea, sentarme a decir qué es lo que quiero que pase, cómo tiene que pasar, ¿vale? Si no tengo un documento, si no tengo una relación de las cosas de cómo deberían ser, pues es muy difícil luego hacerlas, ¿no? Pues escribirlo, sentarme, ponerlo, ¿vale? Y luego, bueno, en esta parte hay, pues ver normativas de seguridad, temas de ciberseguridad, PIC, si me afectara, etcétera, estrategias y procedimientos para la gestión de crisis, y luego, bueno, implantación de soluciones de seguridad que hay de muchísimos tipos, ¿vale? Es decir, la seguridad es enorme, ¿vale? Que pueden llevar desde la seguridad, digamos, en la red, con firewalls, el control de las aplicaciones que se ejecutan en los puestos, la gestión de las identidades para saber que efectivamente los usuarios, cuando se autentican, son los que dicen ser y no otros, ¿vale? El tema de la información sensible, asegurarnos de que si sale la información está protegida o que no sale información sensible, confidencia y app, gestión de eventos de seguridad, bueno, hay un montón de, digamos, de controles y de dominios de seguridad que podemos, donde podemos trabajar, ¿vale? Y servicios relacionados también, como estamos haciendo ahora, pues todo el tema de concienciación, todo el tema, ¿vale? De gestión de incidentes, divulgación, y luego, pues continuamente hacer assessment de seguridad, auditorías, que me permitan un poco, poco a poco, evaluar mi situación y mi proceso de mejora, ¿vale? Bueno, pues con eso terminado, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias.